Buenos días a todos. Hoy celebramos en pleno la Asamblea de Madrid y a nivel nacional, por desgracia, vemos como el golpe de Estado avanza, como las cesiones a los separatistas avanzan. Las cesiones que fueron, una vez la educación, otra vez sacar a la Guardia Civil, ahora hemos conocido como también se les va a ceder las cercanías, es, una vez más, desmontar el Estado de Derecho, demoler la base de nuestra Constitución, acabar con la libertad de todos los españoles y la igualdad de todos los españoles y dar a una minoría el poder sobre la mayoría de los españoles para desmontar España. Y esto es lo que está haciendo Sánchez, y esto es lo que estamos viendo estos días por desgracia. Yo animo a todos los españoles a unirse a todas las manifestaciones que haya en contra de la amnistía, a defender la Constitución y a defender la libertad de todos. El 18 de noviembre volveremos a estar en Madrid, como ya estuvimos en Colón, en esa manifestación con gran éxito, y yo creo que Sánchez tiene que escuchar y tiene que ver que está gobernando contra la mayoría del pueblo español, que no quiere que se pisoteen sus derechos y que se entreguen sus derechos a una minoría que lo que quiere es destrozar España. Hablando de la Comunidad de Madrid, hoy hemos preguntado a la señora Díaz Ayuso sobre la política de vivienda. Es terrible que en Madrid no hay manera de encontrar un piso a un precio razonable. Un joven que haya ahorrado y haya trabajado muchísimo con un sueldo medio durante 10 años, es imposible que acceda a una vivienda, pero ni en compra o en alquiler. 57% del sueldo se lo lleva la vivienda de media. Esto es inasumible, y más teniendo en cuenta el precio de la cesta a la compra, el precio ahora, van a llegar las facturas de la calefacción, del gas, pero bueno, vamos a ver, que la gente así es imposible que se emancipe. La gente así, ¿qué política de natalidad vamos a tener si no puedes tener vivienda? ¿Qué política de natalidad vas a tener? ¿Cómo van a ampliar las familias un niño más si no puedes cambiar de vivienda a una vivienda un poco más grande? ¿Cómo van a progresar nuestros jóvenes y poder emanciparse de sus padres y tener un futuro si no hay vivienda? La vivienda es fundamental y es clave, y esto no es de Sánchez. Esto es competencia de la señora Ayuso. Pero claro, ¿qué pasa? Que las ayudas, como nos dicen en los distritos y en los municipios de Madrid, siempre van a los mismos. Y uno ve la lista de la Comunidad de Madrid de las ayudas de vivienda y ¿qué se encuentra? James, Mohamed, Mustafa, Fátima, James, Bujama... Todos estos, 2.000 euros. Sofía, Juan, Javier, Alberto, 0 euros. Esto es un efecto llamada impresionante. Claro, luego nos mandan 2.000 inmigrantes ilegales a Madrid. La señora Ayuso se queja, dice que eso provoca inseguridad a las calles. Bienvenida al discurso de Vox. Antes, por decir eso, me llamaban xenófoba. Yo lo que creo que tiene que hacer la señora Ayuso es fletar autobuses, como ha hecho el alcalde de Nueva York, y mandárselo a los socialistas que tanto están defendiendo la política de fronteras abiertas. Lo que no vale es que la señora Ayuso un día diga que genera inseguridad y al día siguiente se suma a las tesis socialistas, llamándome perversa por decir eso. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Díganle ustedes a los señores de Carabanché y alcalde de Henares que van a recibir casi 2.000 inmigrantes ilegales, a ver, pregúntenles, a ver si están contentos. Por otra parte, hoy llevamos una PNL sobre el pacto digital para proteger a los menores contra la pornografía. Esperemos que todos los grupos se sumen aquí, porque yo entiendo que todos los grupos querrán proteger a los menores con algo que es evidente ya, que tienen un acceso a la pornografía, que tienen continuidad. Estamos teniendo un problema de niños hipersexualizados. Por otra parte, que están siendo víctimas de las políticas de la izquierda, las políticas de la izquierda que quieren a nuestros niños hipersexualizados, que quieren meter a los activistas para con 8 años contarles cosas que su inocencia no puede ni siquiera imaginar. Y estas políticas de la izquierda son las que tenemos que sacar de la Comunidad de Madrid también y derogar las leyes que permiten entrar a los activistas que, por cierto, la señora Ayuso sigue manteniendo. Entonces, espero que todos los grupos se sumen a este pacto digital para proteger a los menores. Y, por cierto, también espero que aquí el presidente de la Asamblea, el señor Osorio, deje de permitir que la izquierda radical haga consignas proterroristas, como ha hecho hoy la señora Mónica García, defendiendo el Estado de Palestina libre, y que solo le falta ponerse el pañuelo palestino y ya atacar y boicotear a Israel. Esto es intolerable y yo creo que no se tiene que permitir. Aquí no tiene que haber consignas de grupos pro jamás. Jamás es un grupo terrorista y aquí no se tiene que tolerar ni media de esas. Me gustaría que esto lo tuviéramos claro. Muchas gracias. Buenos días, señora Monasterio. Quería insistir en el traspaso de los rodalíes al gobierno catalán. ¿Usted estaría de acuerdo con que se hiciese algo parecido aquí en Madrid con las cercanías? ¿Le parecería oportuno? Yo lo que creo es que no se puede ceder nada a los que extorsionan a los españoles. Igual que no se tenía que haber cedido la educación, igual que no se tenía que haber cedido sacando a la Guardia Civil de Cataluña y otras tantas cosas. No han sido solo gobiernos socialistas, también gobiernos del Partido Popular. Las cesiones nos han llevado al desastre. ¿A dónde nos han llevado las cesiones? Nos han llevado a que Puigdemont hoy pretende mandar sobre todo a los españoles. A eso nos han llevado las cesiones de unos gobiernos y de otros gobiernos. Entonces, yo no soy para nada partidaria de las cesiones a los separatistas, a los independentistas, a aquellos que quieren extorsionar a los españoles, a aquellos que utilizaron el terrorismo en las calles con los CDRs. Porque eso fue terrorismo. Eso fue terrorismo. Y ahora quieren la amnistía para los que atemorizaron a nuestros compatriotas en Cataluña, para los que pusieron urnas de forma ilegal, para los que sembraron el caos, para que los que nos tuvieron, tuvieron a España en todas las portadas de todos los periódicos de toda España, promoviendo el separatismo y el independentismo, que eso no nos lleva a ningún sitio. Entonces, yo no soy nada partidaria de que en este momento se ceda, ni en este momento ni en ninguno, a cambio de nada, las cercanías. Para nada. Sí, señora Montero, yo le quería preguntar por esa respuesta de la señora Ayuso, pues asegurando que efectivamente todos esos Mohamed y todos esos nacidos en España son iguales españoles que Santiago Abascal. Entonces, voy a conocer su opinión al respecto. Bueno, es una contestación inconsistente, porque hace una semana hablaba de que le generaban inseguridad. Entonces, cuando quiere hablar de Sánchez, critica que le manden 2.000 inmigrantes a Madrid. Cuando habla conmigo, yo soy perversa porque digo que la inmigración ilegal trae inseguridad. Eso es inconsistencia en el discurso, es incoherencia en el discurso. Entonces, la señora Ayuso se tiene que aclarar. ¿Está con Sánchez y su política de fronteras abiertas y bienvenida a la inmigración ilegal? ¿O está con claridad defendiendo y acompañando a Vox en su discurso que llevamos diciendo años que la inmigración ilegal genera inseguridad en nuestros barrios? Y además no lo decimos nosotros. Nos lo dicen los vecinos de Carabanchel, nos lo dicen los vecinos de la Plaza de Oporto, nos lo dicen los vecinos de Usera, nos lo dicen los vecinos en Torrejón, nos lo dicen los vecinos en Ciudad Lineal, que están hartos. Hablen ustedes con los vecinos y se darán cuenta que los vecinos lo que dicen es que la inmigración ilegal trae inseguridad a las calles. Y nosotros aquí lo que traemos es la realidad de los barrios. La señora Ayuso quizás tiene que pasearse por esos barrios y traer aquí lo que le dicen los vecinos. A lo mejor así se aclara en su discurso. Gracias. Hola, buenos días señora Monasterio. Ha hablado usted, ha apelado a participar en las manifestaciones que se produzcan contra la ministría anunciada. ¿Cómo valoran entonces que Núñez y Joa haya anunciado su presencia en la manifestación del 18 de noviembre convocada por diversas asociaciones a la que también va Santiago Abascal? Pues fenomenal, porque es lo que tenían que haber hecho en Colón la pasada manifestación, que les invitamos y no vinieron. La señora Ayuso no vino a la manifestación de Colón, el señor Feijo tampoco. El momento en España es gravísimo y tenemos que estar unidos los partidos que defendemos la libertad, que defendemos el Estado de Derecho, que defendemos la Constitución, que defendemos la unidad de España. Tenemos que estar unidos. Y me alegra mucho que por fin vayamos unidos a una manifestación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí casi detrás de la columna también. Le quería hacer dos preguntas. En primer lugar, en torno a los presupuestos. Las primeras declaraciones que hicieron, conociendo líneas generales que habían anunciado, eran muy, digamos, en desacuerdo con lo que llamaban ustedes incremento del gasto. Quería saber si ya ha habido una lectura más profunda y cuál es su postura en torno a las cuentas. Y también le preguntaba la compañera Escalera antes sobre si era partidaria de la cesión de cercanías. Ha respondido al caso catalán, pero no a la hipótesis de que se cedan a Madrid. Le quería reiterar la pregunta para conocer su respuesta. Si estaría dispuesta a contemplar una posible cesión de las cercanías a la Comunidad de Madrid. Es que yo creo que en este momento sumarse a la cesión de cercanías es blanquear a los separatistas. En otro momento se puede tener el debate, pero en este momento ¿para qué vamos a blanquear las cesiones a los separatistas? Lo vamos a meter en una cesión general a todos. Lo que está pasando es que se está cediendo a los separatistas, a los independentistas, a los que tanto daño han hecho a la imagen de España, a los que quieren destrozar España, a los enemigos de España. Entonces no es tolerable ninguna cesión, no es tolerable ninguna cesión respecto a los presupuestos. Como saben, los han presentado hace dos días. Todavía no hemos tenido el tiempo de desgranarnos en profundidad, pero ya les adelanto. Un aumento de gasto público es comprar la paz en las calles y dejar vendidos a los madrileños. Dejar vendidos a los madrileños porque las familias madrileñas no llegan a fin de mes. Y lo que necesitan no es un aumento de gasto del 20%, es una reducción de impuestos y de tasas del 20%. Porque la gente no llega a fin de mes. Los autónomos no llegan a fin de mes. Las pequeñas empresas no llegan a fin de mes. Vean ustedes los concursos y las disoluciones de empresas estos últimos meses. Entonces, lo que necesitamos es embridar el gasto público ineficaz. Y además, me parece intolerable que se suban los sueldos a los consejeros, a los directores generales, a los viceconsejeros. Me parece intolerable. Y es el mensaje erróneo. Cuando las familias madrileñas no están llegando a fin de mes, sus políticos se suben los sueldos. Mal. Mal. Lo que tenemos que hacer es reducir a la mitad el número de diputados de esta Cámara, que por cierto, eso es una propuesta de Vox que nadie ha querido hacer. Reducir el gasto público político ineficaz y tener así recursos para lo de verdad importante. Porque los madrileños ya no pueden más. No llegan a más. Y van a verlo ustedes no solo con la vivienda, con el precio de la cesta de alimentación, sino con la factura del tema energético este invierno. Y esa es la realidad. Y en esa realidad es la que tenemos que estar. Parece que los políticos de esta Cámara y el Gobierno de la Comunidad de Madrid vive en otro mundo. Vive en otro mundo. Porque subirse el sueldo en este momento es algo intolerable. Intolerable. Y aumentar el gasto público un 20%. Aumentar el gasto a fundaciones. Que he visto que pasaba de 200 a 600 millones. ¿Pero esto qué es? A fundaciones que nosotros no podemos controlar. ¿Esto qué es? Estos son políticas socialistas. A lo mejor el señor Laschetti ha salido justo con la presentación de presupuestos por eso. No lo sé. Pregúntenle. Gracias. ¿Alguna cosa más? Buenos días, portavoz. Yo quería también preguntarle sobre los presupuestos. Igual es adelantar demasiadas pantallas porque dice que no lo han estudiado todavía en detalle. ¿Pero se plantean registrar una moción a la totalidad de las cuentas? ¿O solo plantearían enmiendas parciales? Gracias. Mire, de momento lo que nos planteamos es estudiarlo en profundidad. De momento lo que veo, un aumento de gasto público del 20%, no me parece que sea ahora mismo lo razonable. La realidad es que Vox lo que hace es ahorrarle dinero a los madrileños. Y es una pena que Vox no esté en el gobierno porque si Vox no estuviera en el gobierno, desde luego los madrileños habrían ahorrado mucho dinero de este atraco a sus bolsillos. No se puede hacer unos presupuestos contra lo que está viviendo la gente en la calle. La gente no llega a fin de mes, no llega, no puede pagar facturas, 57% para alquiler de una vivienda. O sea, ¿cómo van así a salir adelante? Es imposible. Luego queremos que los madrileños tengan hijos, pero ¿cómo van a tener hijos? Si no pueden acceder a una vivienda. Si no pueden, ¿tienen la cesta a la compra por las nubes? Si una garrafa de cinco litros de aceite te cuesta treinta y pico euros. Es inasumible. Entonces, esa es la realidad. Y lo que no se puede hacer es presupuestos en contra de la realidad. Lo que tenemos que hacer es embridar el gasto público, devolver dinero a las familias para que puedan estar menos ahogadas. Pero no es el camino que ha elegido la señora Ayuso. La señora Ayuso lo que ha querido es paz en las calles cuatro años y que la dejen tranquila. Aumento de gasto público y a mí que me dejen tranquila. Eso no es el camino. Ese no es el camino porque eso al final perjudica a las familias. Y es lo que estamos viendo. Que son las grandes perjudicadas del aumento de costes y la inflación de estos últimos meses. ¿Algo más? Muchas gracias.